Bueno, me voy al cajero a cobrar el aguinaldo. Pero vos no cobras aguinaldo. ¿Cómo que no? Vos tenés un contrato precarizado. Ni siquiera tenés tarjeta. Tenés que pagar el monotributo y tu obra social. Es más, estás tan precarizado que tu cuerpo está pintado con crayones. ¿Por qué tanta verdad?